¿Nosotros en la pista o no está la festejada? ¿No está? Eso, la vuelta a la festejada La vuelta, la vuelta, la vuelta Una vertecita que se dé la festejada Hombre Esa preciosa, chula, hermosa 22 aniversarios Eso Vamos bailando pues Suéltala Sonido, sonido Dice Vamos bailando Por ahí saludamos a la gente que nos está viendo a través de las redes sociales Estamos de pieza, estamos de pieza aquí en San Juarito, Chipeña, compadre Salucita, saludita a la vera A los que están bebiendo de la rica cervecita Al lado del refresco Dice Muévete Muévete Como la madre, como lo goza Como lo goza Eso Así de rico Muévete 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 Salucita, saludita a la vera A los que están probando del rica